Visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a México. El mandatario fue recibido el sábado por su homólogo Andrés Manuel López Obrador en el estado de Campeche, donde se construye el Tren Maya, obra emblemática del actual gobierno y para el que Cuba exporta piedra a rajón. López hizo un llamado al diálogo entre todos los países de América, en especial con gobernantes estadounidenses, y consideró que actualmente hay condiciones inmejorables para ello. También reiteró su llamado a que Washington levante el bloqueo sobre Cuba, que considero injusto e inhumano. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz Canel de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y la soberanía de Cuba. López Obrador ha expresado su apoyo a Cuba en reiteradas ocasiones. Decidió no asistir a la Cumbre de las Américas de junio en Washington porque el gobierno de la isla, al igual que el de Venezuela y Nicaragua, no fueron convocados. Durante la pandemia de COVID-19, México recibió una brigada de casi 600 médicos cubanos para reforzar los servicios de salud públicos y recientemente recibió una compra de la vacuna Abdala. México nos ha apoyado históricamente en la batalla por el levantamiento del bloqueo que tantos daños ocasiona a nuestra economía y en especial al sector de la salud. Díaz Canel recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima distinción que otorga el gobierno mexicano. El mandatario realiza una visita de dos días a México, donde también sostendría una reunión con los médicos cubanos. La Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. La Orden Mexicana del Águila Azteca La Orden Mexicana del Águila Azteca La Orden Mexicana del Águila Azteca